A dos semanas del regreso gradual de ciertas actividades en Querétaro, hoy muchos negocios que se consideraban no esenciales y que abrieron sus puertas nuevamente, tienen la esperanza de poder recuperarse de los poco más de tres meses cerrados sin ingresos. Y es que locatorios del Centro Histórico de Querétaro señalan que sus ventas son extremadamente bajas y por ende las rentas y servicios aún no se pueden pagar. Aquí empezando tenemos dos semanas, prácticamente la gente muy poca, circula muy poca, pasa muy poca aquí al establecimiento, las ventas muy bajas, muy bajas, hay días que se va uno en ceros. En las dos semanas que tenemos yo creo que hemos vendido, yo creo que más o menos mil pesos, mil pesos, no más. Está muy, muy bajas las ventas, a como realmente nosotros hacíamos unas ventas mayores, entonces ahorita sí se vino, estamos como a un cuarto de ventas, de lo que nosotros pues prácticamente hacíamos. Los clientes tienen miedo ahorita de salir y la renta no para, entonces no sé cuándo se vaya a reactivar realmente todo esto. En algunos negocios incluso se ha llegado a la determinación de ofrecer otro tipo de artículos como productos de sanitización para poder levantar su economía. Precisamente la señorita metió este producto que se está moviendo, el impermeable, la protección, las batas, el casco, el líquido de protección para la casa, para el gel, todo eso es novedad aquí para ver si se mueve, pero muy lento. Hay quienes desafortunadamente adeudan casi cuatro meses de renta, situación que no les permite comenzar a estabilizarse, por lo que se prevé que su economía comience a mejorar hasta el próximo año. Para seguir obteniendo nuestras salidas tenemos que trabajar, tenemos que sacar el trabajo y tenemos que hacer ventas para sacar nuestro trabajo, obviamente los gastos del negocio, porque los gastos de negocio se vinieron totalmente, estuvo muy difícil sobre todo las rentas, porque las rentas prácticamente nos atrasamos, que es marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses, entonces nosotros no podemos estabilizar otra vez. Uf, un 10%, la verdad un 10%, no sale ni lo de la renta, no sale, hay días que vendo, por ejemplo ayer 60 pesos, cuando la renta son 350 diarios, yo habría a partir del día 17 que autorizar, pero respecto a mis recibos, mi comida, gracias a mi hijo que me estuvo mandando dinero, si no, no sé qué hubiera hecho. Lamentablemente hay también quienes consideran que si no mejora la situación deberán cerrar, negocios que tienen incluso más de 15 años trabajando. Se estima que de los cerca de 5 mil negocios situados únicamente en la zona centro de la capital, al menos 4 mil de ellos, que representa un 80%, enfrenten daños económicos graves. Con imágenes de Mariela Mendoza, informo para Meganoticias Querétaro, Telma Herrera.